Sobre la luna, sobre el mar, por donde quiera, te he de buscar Como un errante, que no te ha de olvidar Busco en la tierra, en el azul, porque en mi vida, solo eres tú Como un errante, que no te ha de olvidar Sufrir, eso es mi destino, llorar en la eternidad Seguir negro mi camino, que no sabe tampoco dónde va Sobre la luna, sobre el mar, por donde quiera, te he de buscar Como un errante, que no te ha de olvidar Que no te ha de olvidar No te ha de olvidar No te ha de olvidar